Buenas a todos, aquí es Riven y hoy os voy a enseñar un anuncio bastante especial, sé que es un poco prematuro, intentaré subirlo a las 10 de la mañana más o menos hora española pero esta tarde noche voy a intentar hacer un live stream de Minecraft en mi cuenta de twitch.tv que es ilander.ca, la misma que en el Youtube simplemente os metéis en twitch.tv barra ilander.ca y le dais a suscribirse o simplemente os metéis ahí os recomiendo seguirme por el Twitter que es arroba rivenrageborn todo junto, lo dejaré en la descripción tanto la cuenta de twitch.tv como la del Twitter porque en el Twitter voy a avisar con antelación y también cuando lo empiece, será un live stream no sé de cuánto pero sé que me metré en el Minecraft en mi mundo habitual y seguiré construyendo un poco lo que tengo hecho ahí en vivo para que todos veáis como lo hago más o menos y demás y comentaros cositas a ver cuánta gente vi en el anterior live stream, creo que vinieron como 15 personas pero bueno ya era un récord para mí en los anteriores siempre tenía 4 o 5, espero que esta vez vengan más de 20 por lo menos que para mí sería bastante emocionante transmitir vídeos en directo para tanta gente, teniendo en cuenta que tengo 919 suscriptores eso es poquísimo pero bueno, espero que vengáis todos los que veáis este vídeo, será más o menos a las 9, 9.30 de la noche hora española es decir 21, 21.30, no sé la conversión de horas a Latinoamérica, lo siento, meteros en Google seguramente habrá algún motor que os permite traducir un poco las horas, pero yo os digo eso, 21, 21.30 de hora española más o menos empezaré el live stream y obviamente como ya dije avisaré por Twitter que es donde me tenéis que seguir para estar actualizados sobre todas las cosas que voy haciendo con el canal, con el foro, con todo, 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 todo abajo veis que me he descarado un mapa para un vídeo futuro, pero esos son spoilers, ya veréis en el futuro de que va el tema el caso es eso, espero veros a todos ahí y como siempre dadle like, favorito y suscribíos a mi canal o como os plazca, este vídeo probablemente lo borraré después de acabar el live stream o no, no lo sé si me la suda no lo borro, lo dejo y los que lo vean más tarde pues se fastidian y dicen mierda, no estaba ese día conectado, así que me jodo nada, hasta las 9 y ahí nos vemos, a propósito a las 8 habrá vídeo nuevo así que os dará tiempo para verlo entero y luego uniros al live stream, hasta la próxima